¡Santos Cielos! ¡Ah! ¡Dinosaurios Reales! ¡Son tan bellos! ¡Oh, no, no se preocupen! ¡No les haremos nada! ¡Vinimos a protegerlos! ¡Oh, qué hacemos! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Dino! ¡Es Dino! ¡Dino! ¡Dino! ¡Este pequeñín es Dino! ¡El dinosaurio que conocimos antes! ¡Dino! ¿Cómo has estado? ¡Me haces cosquillas! ¡Dino! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Cuídate mucho! ¡Qué! ¡Sí habían conocido a un dinosaurio! ¿Quién habría pensado que este día llegaría? ¡Gracias, señoritas, por despertar a los dinosaurios! ¡Tayo y la aventura del Dino Reino! ¡El pequeño amigo dinosaurio, primera parte! Los pequeños autobuses ya se van del parque de atracciones. ¡Eso fue muy divertido! ¡Vengamos mañana! ¡Muy bien! ¡Chicos, miren por allá! ¿A dónde? ¡No hay nada allí! ¡Estoy seguro de que había visto una luz extraña por allá! ¡Tal vez te equivocaste! ¡No, yo sé lo que vi! ¡Vayamos a inspeccionar! ¡Tayo! ¡Vamos! ¿Era por este camino? ¡Tayo, solo regresemos al garaje! ¡Sí, ya está oscuro! ¡Ya casi llegamos! ¡Sé que estamos cerca! ¡Fue por aquí en algún lugar! ¿Es por aquí? ¿A dónde? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Ya! ¡No queda más camino! ¡Estoy seguro de que había visto una luz por allá! ¡Tayo! ¿Te encuentras bien? ¡Chicos! ¡Vengan aquí! ¡Por aquí! ¡Vaya! ¡Es una cueva! ¡Es increíble! Creo que la luz vino de este lugar. ¡Entremos! ¡Es aterrador! ¡No lo haré! ¡Tampoco yo! ¡Y si hay fantasmas! ¡Tú eres el que quería venir aquí! ¡Así que ven primero! ¡Yo solo! ¡Es demasiado tenebroso como para hacerlo! ¿Acaso estás asustado? ¡No! ¡Yo no le temo a nada! ¡Bien! ¡Yo iré primero! ¡Tayo! ¡Tengo mucho miedo! ¿Por qué volviste tan pronto? No creo que haya nada allí. ¿Es verdad? ¡Ya regresemos! ¡Espérenos, Tayo! ¡Dense prisa y síganme! ¡Pero qué creen que Tayo vio antes! Probablemente no fue nada. No estoy seguro. Oye, Tayo, ¿dónde está tu insignia de la escuela? ¿Por qué lo dices? Tal vez se te cayó cuando entraste a la cueva. ¿Lo hizo? Tal vez deberías volver y revisar. ¿Yo solo? Tenemos que ir a trabajar por la mañana. ¡Vámonos, chicos! ¡Hasta luego, Tayo! ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¡Todo estará bien! Al final, Tayo vuelve a la cueva para buscar su insignia de la escuela. ¿En dónde estará? No puedo ver nada. Está muy oscuro. ¡Es un fantasma! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¿Estoy flotando? ¿Qué fue eso? ¡Un monstruo! Muy asustado, Tayo logra regresar al garaje. ¡Tayo, ya volviste! ¿Conseguiste tu insignia? ¡Tayo, qué te sucede! Estaba en la cueva y un... ¿Qué? ¡Había un monstruo en la cueva! ¡¿Un monstruo?! ¡Buen chiste! ¡Es cierto! ¡Un monstruo parecido a un dinosaurio me lanzó por el cielo! ¡Tayo, ya deja de bromear! ¡Pero es cierto! ¡Mi insignia también voló por el cielo! ¿Entonces por qué no la tienes aún? Pues yo... ¡Tayo, soñaste con eso! ¿Qué? ¡Gani, tú tampoco me crees! ¡Oh! ¡Estoy cansado! ¡Sí! ¡Vamos a dormir! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos, chicos! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Tayo, el pequeño autobús! Al día siguiente, los pequeños autobuses regresan a la cueva de la montaña Aunque estén asustados, no deben abandonar a nadie ¡Claro! Y lo dice el gato asustadizo de Tayo ¿Qué? ¡No lo soy! ¡Sí! ¡Sí! ¡No es normal por aquí! ¡El camino está bloqueado! ¿Qué habrá sucedido? ¡Chicos! ¡Es peligroso estar por aquí! ¡Regresen a casa! ¡Está bien! ¿Lo ven? ¡Se los dije! Seguramente ese hombre estaba buscando al monstruo ¡Tayo tiene razón! ¡Eso creo! Oigan, ¿qué es eso? ¡Ah! ¡Tu insignia está volando! ¡El monstruo debe estar por aquí! ¡Dayo, estás bien! ¿Qué? ¡El monstruo! ¡Chicos, esperen! Parece amigable Y encontró la insignia de Tayo ¿Buscaste esto para mí? ¡Chao! ¡Gracias! ¡Creo que puede entenderlos! ¡Mi nombre es Tayo! ¿De dónde vienes? ¿Está apuntando a la cueva? ¿Seguro que es un dinosaurio? ¡Sí, así es! ¿Qué sucede? ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Acaso han visto algo parecido a un dinosaurio? ¿Un dinosaurio? ¿Un dinosaurio? Sí, alguien dijo que vio un dinosaurio por aquí No creo que esté por aquí Ya veo ¿Pero por qué lo están buscando? ¿Y qué pasaría si lograran encontrarlo? Lo estamos estudiando para investigación Si es peligroso, lo encerraríamos por seguridad ¿Lo encerrarían? ¡No lo hemos visto! En serio, si lo ven, avísennos Bueno, vayamos por allá Tayo, ¿por qué les dijiste que no habíamos visto al dinosaurio? Si les decía la verdad, ellos lo encerrarían Cierto ¡Ah! ¡Entonces vamos a esconderlo! ¡Esa es una gran idea! ¡Sí! Dinosaurio, nosotros te cuidaremos ¡Vámonos! ¡Cao! ¡Cao! Los pequeños autobuses regresan al caraje con el dinosaurio ¡Cao! ¡Oh, es tan lindo! ¿Deberíamos ponerle un nombre? ¡Sí! ¿Pero cómo lo llamamos? ¿Qué les parece, Dino? ¿Dino? Sí, se parece a un tiranosaurio que pasaron por la televisión ¡Le quita bien ese nombre! ¡Sí! De ahora en adelante te llamarás, Dino ¿Está bien? ¡Cao! ¡Le gusta su nuevo nombre! ¡Roggy! ¡Hola, Hannah! Aquí estás Roggy, ¿terminaste tus deberes antes de salir a jugar? ¿Mis deberes? ¿Podrías moverte para revisar lo que hiciste? ¿Podrías volver un poco más tarde? Roggy, ¿no ordenaste, verdad? ¿Qué? ¡Oh, pues, yo! Solo déjame ver ¡Hannah, en realidad! ¡Vamos! ¡Oh, bien! ¡Vaya! Hiciste un gran trabajo, Roggy ¡Realmente está limpio! ¿Por qué no querías que revisara si ya lo habías ordenado? ¡Pues yo quería que fuera una sorpresa! ¡Oh, Roggy! ¡Vayan a jugar ahora! ¿Qué sucedió? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cao! ¡Vaya! ¡Cielos! ¿Tú hiciste eso? ¡Muchas gracias, Tino! ¡Eres el mejor! ¡Cao! Al día siguiente, Dayo y Tino están jugando en el garaje ¡Se siente muy bien! ¡Tino! ¿Qué? 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 ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¿Ah? ¿A dónde fue mi duna? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Tino! ¡No uses así tus poderes! ¡Alto ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Detente! Después de pasar tiempo juntos, se vuelven muy unidos. Pero las personas que buscaban al dinosaurio descubrieron una pista muy importante. ¡Encontré la huella del dinosaurio! ¿A dónde habrá ido? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Es una huella de neumático! Voy a averiguar de quién es. Ahora, ¿qué sucederá con Tino y los pequeños autobuses? ¡El pequeño amigo dinosaurio, segunda parte. Tino y Tayo se divierten juntos en el garaje. ¡Ja, ja, ja! Estar en el garaje es mucho mejor cuando estoy contigo, Tino. ¡Gya! ¡Gya! Pero Tino, ¿cómo fue que llegaste aquí? ¡Gya! ¡Gya! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Oh! ¡Entonces vienes de la cueva! ¿Entonces vas a tu casa a través de la cueva? ¿Pero extrañas a tu familia? ¡Ya veo! ¡No! ¡Tenemos problemas! ¿Qué sucedió? Cuando regresamos, noté que había más personas en la cueva. ¿De veras? Entonces, no creo que podamos volver allí. Parece que Tino está muy triste. ¿Qué les parece si vamos al parque de atracciones? ¿Es en serio? Sí, a Tino le encantará. ¡Suena bien! Tino y los pequeños autobuses van al parque de atracciones. ¡Tino, este es un parque de atracciones! ¿No es asombroso? ¡Vaya! Oigan, chicos, ¿quieren subir el carrusel? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, genial! ¡Qué divertido! ¡Eso fue todo! Eso creo. ¡Qué pena! Quería jugar un poco más. ¿Qué está pasando? ¡No tengo idea! Tino, ¿tú hiciste eso? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Tino, eres el mejor! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres ir a ver las flores? ¡Hay muchas especies bonitas por aquí! ¡Mi globo! ¡Oh, no! ¡Mi globo! ¡Vaya, es increíble! ¡Muchas gracias, Tino! ¡Tino es asombroso! ¿No lo crees? Gracias a Tino, pudimos jugar un poco más en el carrusel. Y también recuperé mi globo. ¡Gracias, Tino! ¡Tino desapareció! ¿Qué? ¿Dónde podría estar? ¡Será mejor que lo busquemos! Y en última hora, un animal parecido a un dinosaurio fue visto por las montañas. Si ven a este animal, repórtenlo inmediatamente a la policía. ¡Oh, no! ¡Encontraron a un dinosaurio! ¡Oh! ¡Cielo! ¡Deténgase! ¿Ha visto a este autobús? Ese se parece a Tayo, pero no estoy tan segura. ¡Tayo, eh! ¡Tino! ¡Tino! ¿Dónde estará? ¡Cielos! ¡Es un dinosaurio! ¿Ya? ¡Oh, él es tan lindo! ¿Será el control remoto? ¡Es Tino! ¿Crees que sea real? No creo. Debe ser de juguete. ¡Ahí estás! ¡Ese es el robot de dinosaurio que perdí! ¿No parece real? ¿Lo ves? Solo es un juguete. Pero es tan real. Te buscamos por todas partes. ¿Cómo llegaste aquí? Nos preocupamos mucho cuando desapareciste. ¡Adelante, sube! ¡Es... es un... ¡Hola! ¡Acabo de ver al animal de las noticias! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¿Ven? ¡No te vayas así de nuevo! ¡Hace cosquillas! ¡Vaya! ¡Miren por allá! ¡Hay tantas estrellas en el cielo! ¡Asombroso! ¡Asombroso! ¡Mira esa constelación! ¡Se parece a Tino! ¡Cao! 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 ¡Ese parece un autobús! ¡Es como nosotros, Tino! ¡Cao! ¡Cao! ¡Tino! ¿Querrías quedarte con nosotros para siempre? ¡Sí! ¡Jugaríamos todos los días! ¡Cao! ¡Cao! ¿Cao? ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Qué bien! ¡Qué divertido! ¡Es genial! ¡Sí! ¡Cao! ¡Cao! Parece que Tino realmente quiere volver a su hogar. ¡Sí! ¡Que se advierte con nosotros! ¡Pero en verdad debe extrañar a su familia! ¡Tino! ¡Llevemos a Tino de vuelta a su hogar! ¡Pero había gente revisando la cueva! ¡Tendremos que hallar alguna manera! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¿Está por allá? ¡Deben estar aquí por Tino! ¡Oh, no! ¡Tino, súbete! ¡Rápido, a la montaña! ¡De acuerdo! ¡Hato ahí! ¡Cielos! ¡Oh, no! ¡Entréguennos al dinosaurio! ¡No tenemos a dónde ir! ¡Tayo! ¡Estoy flotando! ¡Es imposible! ¡Ya! ¡Tino! ¡Vean a Tayo! ¡En verdad está flotando! ¡Atrápalos antes de que escapen! ¡Ya! ¡Tayo! ¡Todos estamos flotando! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Cómo es posible? ¿Qué? No puedo creerlo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, es Títipo! ¡Títipo! ¿Alguien me lloraba? ¡Títipo! ¡Fue genial! ¡Ahora vayamos a la montaña! ¡De acuerdo! Los pequeños autobuses están cerca de la Cueva de la Montaña. ¡Aún están cuidando la cueva! ¡Oh, no! ¡Tengo un plan! ¿Un plan? ¡Oh, disculpen! ¡Algo acaba de pasar! ¿Qué sucedió? ¡Di algo muy raro por allá! ¿Qué? ¡Deprisa! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Espera! ¡No hay nada aquí! ¿Qué es eso? ¡Tengo miedo! ¿Qué les pasa? ¿Qué está sucediendo? ¡Muy bien! ¡Ahora! ¿Qué fue eso? ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Chicos! ¿Funcionó? ¡Claro! ¡Buen trabajo! ¡Fue fácil! ¡Ya puedes bajar! ¡Kiaw! ¡Kiaw! ¡Es hora de despedirnos! ¡Kiaw! ¡Dino! ¡Dino! ¡Kiaw! ¿Qué? ¡Ese parece un autobús! ¡Es como los otros, Dino! ¡Kiaw! 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 ¡Nunca vamos a olvidarte, Dino! ¡Kiaw! ¡Sí! ¡Te extrañaremos mucho! ¡Kiaw! ¡Espera! ¡Kiaw! ¡Llévate esto! ¡Kiaw! ¡Es la insignia que encontraste para mí! ¡Es un obsequio para ti! ¡Kiaw! 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 ¡Adelante! ¡Tu familia te está esperando! ¡Oh, adiós! ¡Adiós! ¡Cuéntate mucho! ¡Kiaw! 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 ¡Hasta pronto, Dino! ¡Kiaw! Y al final, Dino y los pequeños autobuses debieron seguir su propio camino. ¡Esperamos que pronto puedan encontrarse una vez más!